Curso de copywriting en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al curso de copywriting en el que vamos a aprender todo lo que hay que saber para escribir nuestro propio contenido o para trabajar como copywriters. Ya conocemos la importancia del inbound marketing y del marketing de contenidos, pero crear este contenido inédito de valor no es tarea fácil. Bien, pues a lo largo de 10 clases vamos a descubrir de qué se trata, cómo reconocer al destinatario de nuestros mensajes, cómo reforzar nuestra marca personal, cómo crear los textos para nuestros productos y cómo captar y mantener el interés de nuestros lectores. También veremos herramientas y técnicas que nos van a ayudar muchísimo a llevar a cabo estas tareas. Todo esto y mucho más en boluda.com. Échale un vistazo que está estupendo.